Ok, muy complaciente, con mucho gusto, seguimos y complacemos, ¡compeamos! Por tu amor he soportado, pone mil humillaciones, es tan claro que te gusta jugar con mis ilusiones, porque cuando se te antoja rompes y vuelves conmigo, cada vez es más frecuente que me duerma mal herido. Eres mi talón de Aquiles, mi punto más vulnerable, con un beso evita siempre que yo intente reclamarte, porque un día me das la gloria al juzgarme amor eterno, pero al otro se te olvida y me mandas al infierno. Quisiera tener y poderes, y memoria de teflón, para que no se me peguen los recuerdos de este amor, ser un muñeco de trapo, que tenga ojos de botones, para no ver tu sonrisa y no sentir emociones. Desafortunadamente, imposible es que no duela, despertar de un cuento de hadas y llorar al darme cuenta, que amo un maniquí que tiene. Sentimiento de cariño, y es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error y no te puso un corazón. Eres mi talón de Aquiles, mi punto más vulnerable, con un beso evita siempre que yo intente reclamarte, porque un día me das la gloria al juzgarme amor eterno, pero al otro se te olvida y me mandas al infierno. Quisiera tener y poderes, y memoria de teflón, para que no se me peguen los recuerdos de este amor, ser un muñeco de trapo, que tenga ojos de botones, para no ver tu sonrisa y no sentir emociones. Desafortunadamente, imposible es que no duela, despertar de un cuento de hadas y llorar al darme cuenta, que amo un maniquí que tiene. Sentimiento de cariño, y es que Dios cuando te hizo cometió un pequeño error y no te puso un corazón. Música 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 ¡Corpiso! Fue un placer probar esos hermosos labios Fue un placer el perderme en tu mirada Y con nada se compara ese aroma de tu piel Y las caricias que me dabas Fue un placer el poder tocar tus manos Fue un placer hacer las cosas a escondidas Es mucho más interesante si los besos y caricias Son de forma clandestina Besarte cuando tu dormías Abrazarte y sentir ingenia Los dos estábamos dispuestos A lo que pasó ese día Sentiré el calor de mis manos Cuando tu cuerpo recorría El sabor dulce de tus labios Aún lo tengo todavía Debo admitir que fue un placer Debo admitir que me gustaron Las caricias clandestinas El sabor dulce de tus labios El sabor dulce de tus labios El sabor dulce de tus labios Fue un placer Fue un placer Fue un placer hacer las cosas a escondidas Fue un placer 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 Las caricias clandestinas Le dije que se fuera de mi lado Que lo que yo sentía se había acabado Le dije nunca vuelvas a buscarme Porque sería imposible perdonarle Le pedí que se olvidara de que existo Y que era la última vez que yo la miro Que nunca me llame por ningún motivo Porque soy su ex amorioso amigo Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cegó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más he amado hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más Quiero de ti saber Gente aunque para mí no hay otro ser Le mentí pero me muero por volverla a ver Música Le pedí que se olvidara de que existo Y que era la última vez que yo la miro Y que era la última vez que yo la miro Que nunca me llame por ningún motivo Porque soy su ex amorioso amigo Mentí, 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 mentí porque el orgullo me cegó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más he amado hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más Quiero de ti saber Mentí aunque para mí no hay otro ser Le mentí pero me muero por volverla a ver Música Solo tocarte las manos Siento esa vibra que identifica al amor Al amor Me transportas a otro mundo Donde solo existes tú Vivo una fantasía Que ni en sueños conocía Música Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mi Música Más allá de mi Música Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Música Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribe esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Y pacientes Solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Música Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mi Música 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 Que si la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mi Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Música Música Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribe esta canción Para ti yo cantaré hoy Música Espero cada día con ansias Y pacientes Solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Música 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 Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me robé una armadura de acero difícil de penetrar Música Sé que en verdad tu nombre lo que estás diciendo No lo puedo leer Música 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 Mi voz se quiebra, soy temblanco de miedo, pues sin ti no soy nada Sin tu brazo te haré muerto en vida, mi mundo se acabará Sería imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores, sufrico, por favor Yo no me odio, yo sé que yo me abandone, porque fuera y que yo soy Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, soy temblanco de miedo, pues sin ti no soy nada Si tú te vas, me traeré muerto en vida, mi mundo se acabará Sería imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Y arrepentido de todos mis errores, te sufreco, por favor Que no me odio, si que no me abandone, porque fuera y que no soy Música Salió pues, complaciendo por ahí Salió pues, complaciendo por ahí Música Por pensar que no volverás conmigo, y es saber que tú ya tienes abrigo Música Así, se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Porque tengo temor a las miradas Aquí Se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir El que no puedo desistir Pues estoy adentro, se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más y bello que jamás sentí Pero ahora solo hierro Y tú Ni te acuerdas Quiero hacer ¡Y comprasiento! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Báilele, compadre! Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues hoy adentro se quedó Como la luz que nunca se apagó Como la noche tercera Que nunca apareció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Ya no tengo que renunciar A lo más y bello que acabas de sentir Pero ahora solo hierro y tú Ni te acordaste Ni te acordaste Que nunca apareció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más y bello que acabas de sentir Pero ahora solo hierro y tú Ni te acuerdas Ni te acuerdas de mí Si ese tipo se ha atrevido Si ese tipo se ha atrevido a lastimar No vale nada Si tú crees que merece tus caricias Después que te ha engañado Con una tipa Es de clase No pelear entre mujeres Por unas caricias Si supieras Si supieras Si supieras Como quisieras Agarrar tus manos Y llevarte a las estrellas Pero quien fuera Todo lo diera Por morder tus labios Y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad Daño el corazón De una princesa No merece Justificante Si ha quitado el rimel Entre medio de una fiesta Deberías de buscar Alguien como yo Quiero que seas mi princesa Y para todas las princesas Hermino lezó La chiquitita Si es cobarde No te lo dijo en la cara Si es tan hombre Porque no te dijo nada Con razón Eran extrañas Sus caricias No valían nada Si supieras Como quisieras Agarrar tus manos Y llevarte a las estrellas Lo que fuera Todo lo diera Por morder tus labios Y besarlos cuando quiera Ya no llores Por un cobarde Que sin piedad Daño el corazón De una princesa No merece Justificante Si ha quitado el rimel Entre medio de una fiesta Deberías de buscar Alguien como yo Quiero que seas Mi princesa Mi princesa Mi princesa Mi princesa Díaz 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 De todas tus mentiras guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco y bésame a lo loco Impéntame un momento que no tenga final Presióname en tus brazos y ébrame en pedazos Arrójalos al viento, amame una vez más No hay nada más difícil que decirte adiós Porque sé muy bien que nunca más Por olvidar la música que hay en tu voz Y el perfume de tu piel, tu mirada Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enredame en tu pelo, consúmeme en tu fuego Muérdeme los labios, no me tengas piedad Deborame esta noche con besos que me asombren Y hasta mi propio nombre Me hagan olvidar Y me hagan olvidar Y vete ya Y ve, sin duda me dirá poco Y bésame a lo loco Inventame un momento que no tenga final Presióname en tus brazos Y ébrame en pedazos Arrójalos al viento Y amame una vez más Y vete ya Y vete ya Arrójalos al viento Las flores que te llevabas Se secaron Ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que había sembrado Lo he dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más Qué linda estás Pero lástima Que ya te vas Más no creas Más no creas Que te voy a rogar Tu camino Tu camino No vuelvo a pisar Ni me vuelvo A enamorar A enamorar Si algún día tu amor por mí renace Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Con amor y con cuidado Otra vez ha de florear Y te va chiquitita Y otra vez la de florear chiquita Las flores que te llevabas Ya se secaron Ya se secaron Ya se marchitaron Ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que había sembrado Lo he dejado abandonado Como tú lo hiciste a mí Mira nada más Si algún día tu amor por mí renace Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Con amor y con cuidado Otra vez ha de florear Y el jardín que habíamos sembrado 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 Me di cuenta que nunca tuve tus besos Me di cuenta que yo nunca fui tu dueño Yo te quise y te adoré yo para ti Fui solo un pasatiempo Me di cuenta que te quise llorar a nadie Y prometo que ya nunca va a pasarme Pues hoy cierro yo las puertas al lado No quiero que juegue por mi corazón ¿Por qué me ilusionaste con esas tiernas caricias? Y aquellos bellos detalles que pintaban mi sonrisa ¿Por qué fuiste tan cruel de demostrarme algo que tú no sentirás? ¿Por qué me ilusionaste con esas adultas palabras? Decías que esto no era un juego y que en verdad no te importaba ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? ¿Por qué dejaste que me enamorara? Si en verdad no te importaba 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 Me di cuenta que te quise como a nadie Y prometo que ya nunca va a pasarme Pues hoy cierro de las puertas al amor No quiero que juegue por mi corazón ¿Por qué me ilusionaste con esas tiernas caricias? Y aquellos de ellos detalles que pintaban mi sonrisa ¿Por qué fuiste tan cruel de demostrarme algo que tú no sentirás? ¿Por qué me ilusionaste con esas dulces palabras? Si hacías eso no es un juego y en verdad no te importaba ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? ¿Por qué dejaste que me enamoraras? Si en verdad no te importaba Si en verdad no te importaba Quisiera sacarte de mi mente Porque eso de no tenerte No me está haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria Esa cara tan hermosa Con corazón de papel Si quieras que es lo que siento por dentro Que es un solo sentimiento Lo que te voy a ofrecer Lo que nunca me ha entregado en la vida De los besos sin medida Hermosísima mujer Y te voy a llevar a visitar las estrellas Hacerte tocar con solo un beso Una de ellas Te voy a tomar sinceramente de tu mano Hacerte el amor Para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas que usan los enamorados No me voy a rendir No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña Estoy enfado Estoy aferrado Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Soy un loco enamorado Y luego voy a llevar a visitar las estrellas Hacerte tocar con solo un beso Hacerte tocar con solo un beso Que usan los que usan los enamorados Que usan los enamorados No me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña Soy enfado Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado ¿Por qué preguntas si conoces? Mi respuesta Fuera caretas o pretendes que te mientan La dignidad y la fe no se remientan Vuelve a sus brazos Yo te borro de mi agenda El interés tiene pies convencieros Nada perdiste Siempre has sido un parrandero Pero no miento Pero no miento Ni me alquilo Ni me vendo Yo ni te odio Ni te extraño Ni te quiero ¿Qué tal se siente Que te digan No te quiero O que te humillen Y te cambien Por dinero Para mi bien Nunca fui convenciero Busco otro barco Tú que nadas Hacen dinero Y búscate otro Batallosa ¿Qué tal se siente? Au ¿Qué tal se siente? Llorar de noche Para que el dueño De tus besos Ni se entere Cuídate mucho De no pronunciar mi nombre Tú mientes bien Anda y dile Que lo quieres ¿Qué tal se siente? Que te digan No te quiero O que te humillen Y te cambien Por dinero Para mi bien Nunca fui convenciero Busco otro barco Tú que nadas En dinero Mi ranchito Quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste Quedó mujer El cacal Donde el amor Nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ve Y a la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Por no verte Se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo Me persigue A donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Y yo no sé Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no Regrese Treinta cartas Ya van que te mando Y de ellas Y de ellas no tengo Aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causa Ninguna preocupación Tierra Y ya no vendrá Y tu recuerdo Me persigue A donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no Regrese Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no Regrese Que me lleve la nostalgia Que me mate Que me mate el sentimiento Tú renuncias A mis besos No te importa Lo que siento Es difícil Que te olvide Es inútil Que me entiendas Es difícil Que yo viva Y es más fácil Que yo muera Es preferible Es preferible Morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste La fe Ya destrozaste Mi alma Más que un día Quieres vivir Los momentos Que te he dado Junta a pedazos Sin venir Donde los hay Estirados Es difícil Es difícil Que te olvide Es inútil Que me entiendas Es difícil Que yo viva Es más fácil Que me muera Es preferible Es preferible Morir Cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste La fe Ya destrozaste Mi alma Más que un día Quieres vivir Los momentos Que te he dado Junta a pedazos Donde los hay Estirados A quver Música 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 Ya me cansé De escuchar tus hermosas mentiras Te ignoraré Mientras que amargado tú te divertías Y no sabré Por qué diablos te metiste en mi vida Te olvidaré Que si fui fiel Como ninguna persona lo daría Yo te amé Divirtiéndote jugaste con mi vida Y me cansé Pero todo en esta vida se termina Que el día Te olvidaré Y ahora verás Quien de los dos es más volado Te pasaré con otra morra por un lado Y ya verás Que si te amé Que si lloré Que te extrañé Y lo que pudo suceder Por un momento me amaré Pero ya te olvidé Música Ya lo sabrás Lo que se siente Que te hayan despreciado Me rogarás Cuando te mires Agarrado de la mano Y ya sabrás Ahora te toca a ti el papel Del amargado Me extrañarás Ya no sabrás Lo que se siente Tener amor por un lado Visitarás Antros pares Pero no habrás resultado Y no tendrás Con quien pelear Cuando el alcohol Te haya afectado Por haber mal copiado Me extrañarás Música Y ahora verás Quien de los dos es más volado Te pasaré con otra morra Por un lado Y ya verás Que si te amé Que si lloré Que te extrañé Y lo que pudo suceder Por un momento me amaré Pero ya te olvidé Te voy a presentar A las que dicen Que no vale la pena Música A la que expresa fácil Del ardor La burla Y la condena A la que merece Un papel En sociedad Que por amar Y constante Con desprecio Le llaman Amante Música Es ella La que siempre Está dispuesta Hacer mi confidente Hacer mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Mi tesoro escondido Ella es Mi nuevo amor Que por amar y constante Con respeto La llamo Mi amante Mi nuevo amor Y no hace reclamos De mi tiempo Y de mi horario Cualquier momento Aprovechamos Para amar y luz Nos entregamos Ignorando Este mundo El que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches De pasión Hacer roche Y mientras tú llenas Mi existencia De reproches Ella tan solo Se limita A entregarme El corazón Es ella la que siempre Está dispuesta A ser mi confidente Contraste Contraste a tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Mi tesoro escondido Ella es Mi nuevo amor Que por amar y constante Con respeto La llamo Mi amante Mi nuevo amor Y no hace reclamos Y no hace reclamos De mi tiempo Y de mi horario Cualquier momento Aprovechamos Para amar y luz Nos entregamos Ignorando Este mundo El que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches De pasión Hacer roche Mientras tú llenas Mi existencia La presencia De reproches Ella tan solo Se limita A entregarme El corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias.